Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles y el video del día de hoy es uno de esos que a muchos chicos, digamos, que no les gusta tanto ver. Porque claro, ¿a quién le gusta que le digan que se ha estado vistiendo mal durante todo este tiempo y que ha estado arruinando su imagen? Pero la pregunta es, ¿qué tal si sí te has estado vistiendo mal durante todo este tiempo y has estado arruinando tu imagen? Es mejor que te lo diga yo, alguien de confianza, a esperar que una persona por la calle note alguno de estos errores y no se atreva o no sepa muy bien cómo decírtelo. A lo mejor y es la chica con la que estás conversando. Eso sería bastante incómodo. Por eso amigos, con el único objetivo de evitarles esos malos momentos y de evitarles que sigan arruinando su imagen, el día de hoy les voy a compartir una lista con 7 errores que la mayoría de los hombres cometen y también, por supuesto, les voy a enseñar la mejor manera de solucionarlos. Así que bueno, si están listos, comencemos. Número 1. El primer error que comete la mayoría de los hombres es que cuelga sus suéteres, henlis y distintas camisetas de manga larga, incluso sus sudaderas de forma incorrecta. Ya que la mayoría lo que hace es simplemente colgar sus suéteres de la misma manera que cuelgan sus camisas o sus playeras, que es meter el gancho de esta manera, que por cierto, el gancho siempre se tiene que meter por debajo, no lo metan por el cuello. Yo sé que esto es otro grave error que muchas personas cometen, incluso he visto hasta personal de distintas tiendas de ropa que hace esto, pero eso maltrata demasiado los cuellos de las camisetas, así que por favor no lo hagan. Pero en fin, el caso es que lo cuelgan de esta manera y así lo dejan hasta que lo van a volver a utilizar. Y el problema con eso es que con el tiempo a esas prendas se les forma como una pequeña burbuja o bolita en la parte del hombro, que es precisamente la marca que le hizo el gancho y que por supuesto hace que esos artículos se vean deformes, que se vean mal. Por lo tanto, para prevenir ese problema, lo que ustedes pueden hacer es doblar su suéter de esta manera, después colocar el gancho en esta zona apuntando hacia abajo, después doblar las mangas y enseguida la parte de abajo. Y ahora sí, lo puedes colgar sin ningún problema y sin preocuparte de que se le vaya a hacer alguna marca. Error número 2. Utilizar una camisa fajada y que se te esté desfajando constantemente. Y la verdad es que esto no lo comprendo, ya que han sido muchos los videos que hemos hecho sobre este tema, no solamente yo, sino todos los youtubers que nos dedicamos precisamente a darles consejos sobre el mejoramiento personal, que honestamente no entiendo cómo es que esto sigue siendo un problema. Pero lo cierto es que esto es algo que se sigue viendo. Hay muchos hombres sufriendo porque se les sale o se les desfaja constantemente la camisa. Y esto es algo que ya no se puede dejar pasar. Y para esto, la mejor opción es utilizar sujetadores de camisas. No hay de otra. Esta es la manera más efectiva de mantener tu camisa fajada durante todo el día. Existen distintos tipos de sujetadores de distintas marcas que realmente ustedes pueden elegir el que más les guste o el que crean que más les conviene. Pero eso sí, andar en público con la camisa salida de alguna parte o en su defecto mal fajada es algo que ya no debes hacer. Porque te da una muy mala imagen, ya que da la sensación de que eres un chico descuidado o irresponsable porque te ves desordenado. Así que mi consejo es que si todavía no tienes unos buenos sujetadores de camisa, trates de adquirir unos lo más pronto posible. De cualquier manera, te voy a dejar los que yo más te recomiendo y los que yo utilizo aquí abajo en la caja de la descripción. El error de estilo número 3 es algo que muchos hombres hacen. Y es que a pesar de que te vistas muy bien y de que hayas armado un buen atuendo y de que tu ropa te quede justo a la medida, arruines por completo tu imagen llevando demasiadas cosas en las bolsas de tu pantalón. Chicos, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos. Yo sé que existen muchos artículos que durante nuestro día a día nos vemos obligados a llevar con nosotros. Entre esos está el teléfono, por supuesto, las llaves de tu casa o de tu auto, la cartera, claro. Pero lo cierto es que saturar o llevar todas esas cosas en las bolsas del pantalón no se ve para nada bien. Y eso es un hecho, ya que te desfigura el cuerpo. Ahora, la solución sería, por supuesto, llevar contigo una mochila o alguna bolsa masculina y poner la mayor cantidad de esos artículos en esa bolsa. Pero yo sé que muchas veces no quieres llevar contigo una mochila o alguna bolsa. Entonces, lo que puedes hacer es llevar solamente lo indispensable. Por ejemplo, invierte en una cartera más delgada que lleve solo lo necesario o remueve de tu llavero todas esas llaves que regularmente no necesitas. La idea es que simplemente te veas limpio, ligero, cómodo y no que te veas saturado o estresado llevando tantas cosas en las bolsas de tu pantalón. El error número 4 es aplicarse producto para el cabello de forma incorrecta. La mayoría de los hombres no sabe muy bien todavía cómo es que se tiene que aplicar el producto para el cabello. Llámese gel, ceras, pomadas, arcilla, incluso spray para el cabello. Y este error, además de arruinar tu imagen, podría afectar también la salud de tu cabello. Para empezar, los productos para el cabello jamás se deben aplicar directamente al cuero cabelludo. Así que eso de aplicarte producto y masajearte con él el cuero cabelludo queda descartado. ¡Es malísimo! El producto se debe aplicar solamente desde la mitad del cabello o quizás un poquito más abajo y hasta la punta, ya que de esa manera vas a asegurar de que por ninguna razón se quede atrapado en tu cuero cabelludo y de esta manera mantendrás un cabello mucho más saludable y vas a reducir las probabilidades de que te salga caspa. Ahora, la segunda cosa que debes hacer es calentar muy bien el producto entre tus manos antes de aplicarlo y empezar a aplicar siempre de atrás hacia adelante. Y esto es porque de esta manera vas a prevenir también que alguna bola o algún grumo de producto que se haya quedado sin descomprimir entre tus dedos se quede atrapado en la parte de enfrente de tu cabello. Eso es algo que se ve fatal y es muy difícil una vez que pasa que puedas ocultarlo. Por lo tanto, es mucho mejor evitar que suceda. Error número 5. Meter las orejas dentro de la gorra. Y debo confesar que para mí esto es algo súper curioso. Realmente, no sé a quién se le habrá ocurrido hacerlo por primera vez. Me imagino que dijo, ah mira, esta gorra tiene un buen despacio, le voy a meter también las orejas. ¿Por qué no? Y a lo mejor invento un nuevo estilo. Y el caso es que esto no se ve bien. La verdad, se ve un poco raro, como que distrae. Cuando te encuentras con alguien así, inconscientemente te quedas pensando ¿Por qué le habrá metido las orejas? ¿Cómo se le ocurrió meter las orejas? ¿Será que oculta algo en las orejas? Así que mi consejo es que si vas a utilizar una gorra, la utilices de manera normal. Como se debe vestir una gorra. Créeme que de esta manera te vas a ver mucho mejor. El error número 6. Es aplicar algún perfume o agua de colonia directamente sobre la ropa. Los perfumes jamás fueron diseñados para que los apliques directamente en tu ropa. Llámese tu camisa o tu chamarra o tu pantalón. Ya que los ingredientes que contienen los perfumes están diseñados para ser absorbidos y fusionados con los aceites naturales de tu piel. De esta manera crean un aroma único y diferente en cada persona. Aparte de eso, los perfumes te manchan la ropa. Así que tampoco te van a dar una buena imagen. Por lo tanto, lo mejor es que apliques tu perfume en los puntos de pulso, como lo son el cuello y las muñecas. Y esto funciona mucho mejor si lo haces cuando sales de bañarte, después de que te secas completamente. Ya que durante ese momento, tu piel absorbe mucho mejor la fragancia. Y en cuanto a la cantidad, recuerda que menos es más. Lo que significa que dos aplicaciones en el cuello y una en la muñeca serán suficientes para oler bien durante todo el día. Después de aplicarlo en tu muñeca, dale unos pequeños golpecitos con la otra, pero jamás las frotes, ya que al frotarlas vas a distorsionar el aroma de tu fragancia. Y ya por último, el error número 7. Es tener una mala postura. Y chicos, ya les he mencionado muchas veces que una mala postura puede arruinar por completo un atuendo. Puede arruinar tu imagen. Así que tratar de mantener siempre una buena postura es algo que no te cuesta absolutamente nada y que te va a ayudar a lucir muchísimo mejor. Y bueno, hace poco adquirí este corrector de postura, creo que ya se los había mostrado anteriormente, que son unas bandas ajustables muy parecido a los tirantes de una mochila. Y no son para nada incómodos. Yo los he utilizado siempre por encima de una camiseta y la verdad es que me han servido muchísimo. Sobre todo cuando estoy trabajando en la computadora, es cuando más me doy cuenta de que poco a poco me voy encorvando. Y con estos tirantes evito que esto suceda. Para mí es como un pequeño recordatorio de tratar de mantener siempre una buena postura. Así que si les interesa conocer más detalles sobre este producto, les voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de la descripción. Pero aquí recuerden que lo importante es precisamente eso, que no descuiden su postura y que siempre traten de acomodarse de cierta manera que no encorven su espalda. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esos fueron los 7 errores de estilo que la mayoría de los hombres comete. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, les agradecería que destrozaran ese botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Porque de esta manera ustedes estarían apoyando el canal y yo podré grabarles más videos, traerles más contenido. Así que por favor no se les olvide. Y ya saben que si les gustaría opinar algo o agregar algo, para eso está la caja de los comentarios. Para que ustedes se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, bueno, este es un excelente momento para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo. Para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales. Bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagles. Yo me despido de ustedes. No sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!